Pues buenas tardes a un capítulo más de nuestra campaña con los Tour de Thanos. Ahí seguimos en perpetua expansión en dirección económica, militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos a punto de meternos, seguimos conquistando las regiones un poco ibéricas, creo que son las más importantes de pillar al principio, ¿no? Porque al fin y al cabo son las más similares a nosotros. Estoy mirando un poco también que nos pide exactamente formar Gran Iberia, en torno a cómo de al norte hay que tirar, ¿no? Que realmente nos pide Emporion, ¿no? Pero tampoco mucho más allá, ¿no? Y de hecho no nos pide las Baleares ni siquiera, ¿no? Que nos podríamos hacer también con ellas si quisiéramos. Pero bueno, en principio eso se nos sale un poco de los objetivos, aunque podríamos hacerlo también si fuera necesario, ¿no? No sé si hay alguna cultura que se esté pasando absolutamente desapercibida en nuestro país. Es que realmente, quiero decir, si hubiera una súper grande en plan, yo qué sé, estamos metiendo a los romanos o alguna cosa así, pues sí que podríamos darles derechos. Pero es que en general, ¿para qué, no? O sea, además estamos poniendo nuestra parte para integrar rápido a la gente, ¿no? Bueno, avances religiosos, que seguro que hay cosas interesantes también, ¿no? Un momento de la propiedad del gobernante está genial, pero aún así vamos a insistir aquí en la ganancia de pasta, ¿no? Sí, yo creo que sí, igualmente, tío. O sea, quizá no es lo ideal, quizá no es lo mejor, pero tío, si podemos ganar más pasta y ponernos la partida más fácil gracias a las invenciones, pues yo sinceramente, que sí, que luego habrá tropas flotas y habrá pues cosas muy chulas también por otros caminos, pero en mi opinión lo prioritario debe ir un poco por ahí, ¿no? Bien, pues venga, vamos allá. Lo que me da rabia un poco es que tenemos que trasladar las tropas, o sea, tenemos que declarar la guerra. Bueno, es que creo que no podemos declarar guerra cuando tenemos las tropas levantadas, ¿no? O sea, vamos a hacer una comprobación con una leva pequeña, por ejemplo esta de Lusitania. Ah, pues sí podemos. Pues mira, vamos a hacerlo de esta manera, porque no tener las tropas en la frontera me mata un poco. Eh, y los de Mauritania no nos podemos levantar, curiosamente, eh, porque obviamente hay señores aquí. Pero bueno, espero que con estas tropas baste. Y fíjate que este justo se ha vuelto desleal. Vale, crack. Vale, pues eso, vamos a aprovechar para hacer algún edificio más ahora. Aunque la putada sería que nos atacase carta o algo así mientras estamos en la guerra. Lo cual sería un follón grande, pero bueno. Eh, vamos a ver que esto nos diera pasta, que no ha sido el caso. Mira, nos da más velocidad de conversión de la población del 25% durante unos 60 meses. Me parece brutal. Me parece de locos. Estoy haciendo mercados, pero esto es asimilación. Yo quería hacer bibliotecas. Cierto, ¿verdad? Ven, más ya podemos ponerlo en positivo. Casi. O algo. No, yo spamearía igualmente todas las que podamos, ¿no? Algo que sea en nuestra capital, que es Ozi... Algo, supongo. Eh... Pero sí, podemos intentar, yo que sé, algo harán, ¿no? En cualquier caso ese... La frase es el algo harán, ¿no? Algo... De algo servirá. Algo estará haciendo, ¿no? Vamos a llevarla. Vale, esto es una capital. Así que vamos a meter ahí nuestras tropas pequeñas. Y vosotros... Pues no sé, ¿con quién estamos en error realmente? Vale, estamos con estos también, con los bohetios. Fíjate tú. Pues mira, podemos intentar... Vale, justo esto es lo que me temía. Que Cartago justamente nos atacase. Ah, lástima. Hemos perdido un montón de rutas, además. Más. Vale. Pues desde luego no es el mejor momento. El cabrón... Los cabrones atacan... Me lo lía, tío. Me lo lía y aún así, pues, me lo he jugado. Es lo que hay. Vamos a tratar de recuperar todas las rutas comerciales que podamos. Y obviamente tratar de ganar a Cartago, ¿no? Pero el objetivo prioritario debería ser... Desde luego, acabar con los del norte, ¿no? Creo que es un poco lo importante. Tela no puedo traer. Caballos ya hemos traído. Si buscan más algún material que esté bien. Olivos. Quizá podemos traer olivos. Y ya estaría, ¿no? Vale, pues, eso. Una... Una putada. Una putada grande, además. Esto. Ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ya nos pasó así de otra vez. Así que lo ideal, yo creo que va a ser intentar ganar la guerra rápido y centrarnos en los otros tíos. Y como creo que la capital del país enemigo es esta, pues vamos directamente a asediarles. Y intentar cerrar esto lo antes posible. O sea, ni siquiera meterles una anexión completa. Que ya sabéis que es lo que más nos gusta hacer. Y no me... Y no sé ni si fiarme a hacer asedios separados. Yo creo que ni eso vamos a hacer. Salvo que dividiría el ejército. Pero como no sé con cuántas tropas nos van a venir... Tienen fortalezas aquí importantes. Segundo saqueado. Vale, es que la capital... No, la capital está aquí. Puedo llegar, pero... Vamos a asediar esto de aquí primero. Vale, como esto se ha servido esta nueva vez, a la par deberíamos estar bien. Me atacan. ¿Qué táctica? Vienen con engaño, ¿no? O desarrollo. Y puedo reforzar. Igual no llegamos. De hecho, creo que no llegamos. Vale, hay que poner aquí en avances de la Toria. ¿Y de qué familia lo ponemos? De esta, por ejemplo. A que estén contentos. Eh, los fuertes, tío. Están ya subidos. Vale, los puedo subir más incluso, ¿verdad? Que aguanten, tío. Y estos se retiran muy lejos. Vale, en cuanto podamos, reforzamos ahí en el norte. Ya digo, esta guerra la vamos a cerrar cuanto antes, ¿eh? O sea, no quiero... Estando en guerra con Cartago, lo prioritario de ser Cartago es nuestra mayor amenaza durante toda la partida. Tío, mira que me lo olía, que me podían atacar ahora. Pero no sé por qué no me lo esperaba. Esos pueden ser 8.000 mercenarios, ¿verdad? Puede que hayan contratado mercenarios bastante probablemente. Igual con estos dos asedios podemos dar paz ya y probablemente lo hagamos, ¿eh? Ya os lo digo. Me voy a tomar fortalezas por ahí. Ya, digo, lo prioritario es lo prioritario. Que además hay que tener en cuenta que nuestras tropas son mucho peores que las suyas, ¿eh? O sea que tenemos que tirar de mercenarios y de lo que buenamente podamos. Provencias desleales. Vale, habrá que ir a combatir allí si es necesario. Ya digo, si con estos dos asedios podemos dar algún tipo de paz que sea decente, la damos, ¿eh? Sin ningún problema. Miren, ese 21%. Cartago de momento no asoma a tropas, pero yo aún así no me fiaría. No quiero perder dinero de momento. De hecho, si no sea algún evento de ganar dinero, estaría bastante, bastante bien. Lo que podemos hacer es poner el augurio de ganar pasta, ¿no? Por ingresos comerciales. Eso seguro que nos ayuda bastante. 42%. Y ahí llegan los primeros cartagineses. Vale. Podría reclutar este ejército de mercenarios, por ejemplo. Bien, 10.000 más. Dios mío, me acabo esto cuanto antes, tío. Vale. ¿Qué podemos hacer? Para ganar más pasta. Caethinga. Con todas mis tropas, aún así lo veo difícil, ¿eh? Si es que la idea para ganar a Cartago es petarle las tropas conforme las va trayendo, ¿no? Porque al principio trae pocas. Joder. Vale, una se dio por aquí. Bien. Intentamos llegar a este. Joder, me voy a bajar el warscore esa mierda, tío. Vale. Ponte tú mismo. A Macarida, 2.0. Si hagassemos ahí, estaría bastante, bastante bien. 23% se ha puesto esto ahora. Con esta se debería subir un poco más. Y con esta capital de provincia también. Dime que no caes ahora, me cago en tu puta vida, tío. Aún no hay muchos cartagineses, tío. Deberíamos ir a petarles ya, probablemente. Con un ejército de mercenarios. Puedo atacar aquí. De hecho, vamos a atacar aquí. Vale. Ahí no les pillamos. Quiero perder hombres en esta batalla. Tal vez no, ¿eh? Tal vez no queríamos perder hombres en esta batalla. Pero bueno. Me estresas, Cartago. Me estresas. Vamos a sudar de ese asedio. Y, obviamente, no hay ningún tipo de saqueo duro. Esto va a ser nuestro. Vamos a ocupar esto de aquí. Y deberíamos cerrar la guerra. Vale. Pues lo que nos podamos llevar, ¿eh? Pues esto mismo, esto mismo. Me gustaría haber conquistado más. Sí. Pero no estamos en situación. Estamos en un momento de crisis. Chicos. Vale, hemos completado anexar Edetania. Es que más popularidad. Un poco así más, pero bueno. Está bien. Y aquí, en Tarraconesis, vamos a poner de gobernante a esta mismo. Vale. Tema, ¿estamos ganando pasta? Si no, no lo sé. ¿Por qué no los puedo reclutar, tío? Están bugueados. Estos sí me dejan. Ahora. Tienen que subir la moral ahora. ¿Me he desembarcado carta con algún sitio que no esté viendo? No. Vale, perdemos 7. Igual bajo el mantenimiento de los fuertes, ¿eh? Pero primero hay que liberar esta batalla. Ojalá, no va a aguantar. Tiene que aguantar, por Dios. Vale. Pero ya ha reforzado, ¿no? La fe de Dalimar. 18 de oro por estabilidad. Es que 18 de oro son varios meses, ¿eh? Tengo que atacar, tío. Confiando en ganar. Estos están muy lejos todavía. Pero es que esto puede ser muy clave, ¿eh? Me la juego. Aún intenté darse de más. Vamos a jugárnosla. Es que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Vale. Es que van muy rápido los cabrones. Va, están pasando hambre, tío. Perderíamos. Comandante principal es muy malo. Yeah. ¿Qué se le va a hacer? Es que hoy es inmoral, ¿eh? Con estos, tío. Te vamos a apurar un mes más. Un mes más puede darnos la vida, tío. Cuando pase esta fase. En 14 días. Es muy arriesgado, tío. Pero vamos a hacerlo. Ganamos. Ganamos. Vale. Tú aquí. Y... Vamos aquí de momento, ¿no? Que hayan solo los mercenarios. Vale. No voy a perder 220 de oro ni de coña. Y aquí vamos a poner los ingresos por comercio nacional aumentados. Vale. ¿Qué guarnición tienen aquí? 425 hombres. Podríamos hacer un asalto. De hecho, lo vamos a hacer. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale, vale, vale. Pues tú vete aquí. Este lo vamos a mandar aquí. Y... Y tú aquí cerca de momento. El tema es que necesitamos algo de oro, chavales. Y no sé qué podemos hacer. Podemos bajar el mantenimiento de los fuertes ahora que no están aseciándonos ninguno. Vale. Esto nos ha salvado bastante el culo. Y de aquí no quiero tocar nada porque... Fíjate. Fíjate de los desequilibrios. Al principio no me están desembarcando en ningún sitio. ¿Está Roma aquí? ¿Están en guerra con Roma? Oh, Dios. Están en guerra con Roma. Vale. Pues es nuestro momento, chicos. Es nuestro momento. Vale. Vamos a tomar esa capital de provincia. Y vosotros tomad esta de aquí. Y si lo podemos cruzar por aquí, ¿no? Por Visumontis. O sea, no tenemos nada de flota, está claro. Bueno, estoy siendo gridi ahora, pero bueno, deberíamos tener tiempo a reaccionar. Vale, y parece que Roma gana y Roma gana muy fuerte. Ok. Claro, el tema es que si nos expandimos mucho hay que ser capaces de defender lo que sea que hayamos conquistado. Todo esto hay que colonizarlo, ¿no? Este juego es gestionar personajes desleales, ¿eh? El videojuego. Vale. A ver, puedo ir tomando, no sé si hay ciudades o algo así, ¿no? Y puedo ir saltando cosas. No sé si saquear incluso, tío. Si tenemos opción. Vale, ganamos pasta. Estamos bien, tío. Si estamos ganando pasta, estamos bien. Este se ha vuelto desleal. Estamos en 15. Joder, pues bueno, no hay que atacar a Roma, supongo, porque les habrá distraído bastante. Si me llega a venir con todo, nos la liaban seguro. Vale, vino. ¿Puedo traer vino? No. Y cerámica tampoco, ¿no? No. Piedra puedo traer. Vale. Vamos a poner aquí a este. Y nos falta alguien de la familia Caridid. Caridid. Vale, esto mismo, que son turenos, que también decían falta. Saqueo de Banasa. Mira, como son de otra cultura y otra religión, lo vamos a ver. Lo vamos a hacer cruel, chicos. Lo vamos a hacer cruel. Porque ahora mismo necesitamos el dinero también, ¿vale? También es un poco situación de vida o muerte. Se cae este asedio. Lo tengo que cruzar todo esto, aquí. Ahí está. No puedo llegar aquí porque... Ahora no la he fortalecido por algún sitio. Qué raro, pero no veo ninguna. Uf. Podemos comernos un buen cacho de carta. Eso está claro, pero... Lo hay que defenderlo, ¿sabes? Lo hay que tener flota o algo para poder ocuparnos de... De cartago. Ahora en que se acaba llevando Roma también, os digo. Si os soy sincero, hubiera preferido que hubiera estado algo más igualado. En plan... Lo de Roma y tal, ¿sabes? Tenemos tres ahora. Hay una fortaleza por ahí, pero no la estoy viendo. Y no sé dónde está. Sinceramente. Sí, porque no nos deja avanzar. Vale, hay una fortaleza aquí. Ok. Pues mira. Pues sí, parece que gana Roma. Él está ganando bien. Además. El tema es que inevitablemente acabaríamos chocando con Roma, ¿no? Entonces habrá que tener cuidado exactamente... De ver exactamente qué pillamos. Vamos a hacer un asalto aquí. Perfecto. Para Vendeto ahí. Vosotros aquí. Y esto se ha desocupado. No sé muy bien por qué. Pues a ver qué nos podemos llevar. También os digo que no me quiero comer aquí el cacho más grande. Tampoco es que sea la zona más rica de cartago, ¿no? Esto de aquí. Pero bueno. A ver si podemos poner algún gobernador nuevo y tal. Fijaros. Aquí hay otra fortaleza. Esto está asediado realmente. Pero es que se buguea los colores. ¿Lo veis? No sé cómo es buguearlo. ¿Cuál es el tratado de paz? ¿Veis? Fijaros. Esto ya es bastante. Esto no sé qué región es. Podríamos intentar pillar esta entera y ya sabéis. Ahora se han desbugueado los colores. Vale. La capital de provincia. ¿Cuál es? Es esta, ¿no? Se ocupará todo automáticamente. Una vez la tengamos. Mira. Ahí hay cartagineses. Vale. No están atacando. Y nos van a partir. O sea. Que cuidado. Porque tampoco es plan de... De tirar ahora a la guerra. Mira. Paz inminente, ¿no? Vale. Pues vamos con cuidado. Vamos a apoyar aquí. De hecho. Si pasa cualquier cosa. ¿Tiene cuántos hombres quedan en este asedio? Bueno. Quedan bastantes. ¿Eh? Está siendo un asedio... Es un asedio duro, tío. Tribus se va de Mesacia. Ok. Se han debido invitar a irse. Amablemente. Me vienen con 8.000 hombres. Pues ojo. Porque estos 8.000 hombres... De hecho. Y vienen con 10.000 más. Es que ha terminado la guerra. Vale. Hay que intentar acabar este asedio. Así que vamos a venirnos aquí. Y no sé si forzar un asalto incluso. Vale. Espérate que me están persiguiendo. Ahora no me darían esta paz ni siquiera. No sé si estoy pecando de avericioso ahora mismo, chicos. No sé si. Probablemente, ¿no? Ahí está. Vale. Solo nos podemos llevar esto, tío. Ah, no creo que pueda rascar más. Al menos ahora mismo. Y fijaros con la cantidad de gente con la que nos vienen, ¿sabéis? Yo creo que vamos a aceptar esto. Lo que pasa es que estas dos de aquí no me molan mucho, tío. El paso este. Así que lo podríamos defender, ¿no? Pero... Ciudad de Siolum. O sea, casi prefiero llevarme esto. Y aquí es que no podemos llevarnos mucho. Es la pena, tío. Por poco, además. Ahora, mira. Pues creo que nos llevamos esto. Ha sido un poco avaricioso, supongo. No salga mucho la guerra de Roma, pero bueno. Al menos les quitamos algo, ¿no? Está bien. Vale. Pues igual, según la cantidad de población que haya aquí, nos interesa intentar aceptar la cultura. Pero bueno, ya habéis visto que tener un fondo de dinero es importante siempre. Porque Cartago nos la podría haber liado bastante petardo ahí. Bastante, bastante petardo. Y no ha surgido un poco, pues casi, casi, casi de broma, tío. Pero bueno, ha funcionado dentro de lo que cabe. Vale, ¿veis? Aquí podemos meter conversión. Aquí nos interesa, tío. Sí, ¿no? Unas bibliotecas. Y esto habrá que fortificarlo, está claro, ¿no? Ay, lástima, ¿no? Porque hubiera molado quitarle, o sea, dejar un poco más bonito el mapa. Pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco está tan mal. ¿No? O sea, creo que podría haber sido mucho, mucho peor. Que podríamos haber pillado un poco más y haber terminado antes la guerra. Ese es el tema, ¿no? Pero dentro de lo que cabe tampoco ha sido tan mal. Lo que me sorprende, rollo, que no haya más... O sea, que no tengamos aquí como rutas comerciales, tío. En plan, creo que sería rollo lo suyo, pero bueno. Me ha gustado que había como un bonus de defensividad de la fortaleza porque llevan muchos años llegando suministros. O sea, como que han acumulado hoy suministros, ¿no? Y han podido terminar. Ya podríamos reformarnos a la república o monarquía. Si quisiéramos... Si quisiéramos ya podríamos reformarnos. El tema es que no... Casi hay que conquistar todo esto todavía, tío. ¿Cuánto hemos pillado de expansión agresiva? Hemos pillado bastante, no muchísimo, pero bueno. O sea, el tema es jugar también con los mercenarios y tal. Seguro que muchas fortalezas de lo que es la región interior las podemos conquistar también, ¿sabéis? Y estos siguen con el pacto defensivo porque me molaría bastante que lo rompieran, tío. Sí, sí y sí. Es que es meternos una guerra súper grande, tío. Probablemente sería la guerra más hardcore en la que nos meteríamos en toda la campaña, atacar a toda esta gente. Lo cual tampoco tiene mucho sentido pudiéndonos seguir expandiendo por el norte, ¿no? No sé cuándo podríamos volver a atacar a estos. Rompiendo el tregua y no tenemos casus belli, ¿no? O sea, que vamos a meterle un casus belli. Vale, y en avances de oratoria ponemos a esta señora, por ejemplo. Pero sí, ahí desde luego haber tenido un poco más de margen económicamente hubiera sido la clave, tío. En mi opinión, ¿eh? Pero bueno. ¿Esto se ha convirtiendo? Es que no lo sé, tío. Cananeos, ibéricos... Sigue habiendo un huevo de cananeos, tío. Pero un huevo. Que podríamos hacer más ciudades, tío, pero... O sea, flipas, ¿no? O sea, con la cantidad de tiempo que llevamos aquí convirtiendo... Sé que el bonus debe ser tan flojo, ¿no? Que... Ahora se ha convertido alguna. La religión de la deidad del panteón. O sea, tenemos un malus porque hay una deidad que no es de nuestro panteón. Ah, fíjate, amigo. No son ibéricos, tío. Este hay que cambiarlo y este también. Demeter es helénico. Hay que poner a un ibérico. Amigo. Vale, pues no tenemos muchas opciones en ibéricos. Tenemos o a las duidalle o a endoicus. En este caso es pillar. Producción nacional de miembros de las tribus. Joder, pues ahora me doy cuenta yo de esto, tío. Vaya liado. O modificador de alimentos mensual global. Que está bien, ¿no? Y felicidad por religión estatal. Hombre, las tribus... Es que los hombres de las tribus nos van a dar más igual de aquí un tiempo, ¿no? Porque enseguida nos vamos a querer reformar. Así que supongo que la comida está bien. Y tenemos que cambiar a caudamicus también. El resto... Ah, no, perdón. A este. Este va a doler un poco. A melkart. Ah, porque se ha activado la deidad. Tenemos que esperar a que no esté activa. Y ahora debería cambiar bastante los bonus de conversión religiosa en cuanto cambiamos esto. Dios, pues sí que he tardado en fijarme. Así que soy mono, tío. En fin. A ver. Militar. Los de Mauritania. Se ven aquí abajo, fíjate. Vamos a acabar con estos pavos. Me da pena perder el bonus este de comercio tan bestia que pillamos. Pero bueno. Si tenemos algo más o menos decente. Para compensarlo. Sí, a ver qué hay, tío. A ver si hay algo de comercio, aunque sea de impuestos, tío. Algo de ganar dinero. Porque es que nos... Te salvan el culo, ¿sabes? Un momento dado. Generar más dinero, es que... O sea, tener la posibilidad de generar más dinero es muy clave. Terracone, sí, sí. Es que fíjate. O sea, no hay... Habrá que meter por aquí... Bueno, ahora deberíamos estar tranquilos por la tregua y tal. Pero bueno, habrá que cargarse... Eso, yo me intentaría cargar... Claro, pero es que me van a tener su utilidad, ¿no? Tener fortalezas. No sé, tendríamos que ir mirándolas poco a poco. Y decidir, pues, cuál nos puede interesar más o menos quitar, ¿no? Voy a meter... Voy a meter... Un par de sacrificios. Vale. Y vamos a... Hacer alguna biblioteca extra. O sea, esto debería cambiar bastante. Creo que lo voy a guardar. Voy a esperar solo para ver cómo se quedan las conversiones. Porque aquí creo que lo vemos rápido, ¿sabéis? Y aquí, ¿qué podemos traer? Tela. Podemos traer tela o mármol. Ah, nos lo dice aquí. Excedente en la capital menos tiranía. La tela... Filiad local de nobles. Pues mira. Vale, ahí está. Vale, pues cambiamos a Melkart por un ibérico. Solo tenemos a Derceticus. Que nos da la velocidad de creación de reclamado y más producción nacional de esclavos. Es bastante F. Pero bueno, como planteamos poner a Aukus, ¿no? Está bien, supongo. Vale, pues ahora debería haber sido el Malus bastante fuerte. Supongo. Espera que fuera un poco más bestia, sinceramente. A ver, vamos a echar un vistazo, por ejemplo... Aquí, que hay muchos caraneos todavía. Vamos a mirar la población. Y efectivamente ya no está el Malus de antes. O sea, que genial. O sea, se van a convertir más rápido las poblaciones. O sea, nos falta integrar la cultura dominante. Y obviamente que la región dominante sea la región del Estado, pero eso... Eso es más... Pero bueno, realmente... Si echamos un vistazo a la región... La mayoría sí que es ibérico, ¿no? Pero bueno... A ver, al menos se van a convertir más rápido ahora, que es lo que queríamos. Ya podemos seguir invadiendo en el norte, o sea, que genial eso. Y por cierto, creo que tenemos el santuario de este hombre. Sí, lo tenemos. Pero tiene ya puesto una estatua de quimera. Efectivamente esto es nuestro. Lo podríamos subir de nivel. Nos daría más producción nacional de esclavos si lo activamos. Es un poco sin más. Pero bueno, si hacemos de que una ciudad lo subiríamos de nivel. Y podríamos colocar... Alguna... Alguna historia más, ¿no? Voy a subir los salarios un poco. Ya que podemos estar un poco de tiempo... Con los salarios subidos. Y quizá bajar el mantenimiento de los fuertes. Y eso en cuanto baje un pelín la... La expansión agresiva, pues seguimos invadiendo al norte. Que es lo que nos interesa. Nada más chicos, nos vemos en el próximo. Y... Chao, chao. Chao.